Hola amigos, hoy estamos en el video de la noche y estoy haciendo mi tercer video de la noche y... ¡Adiós! Voy a poner al barrio ¡Cuál es la madre! ¡Hola Max! ¡Au! Ahora tengo miedo, me da mucho miedo estar solo, ¿verdad? Míralo, él está durmiendo como un ángel verde Me lo veo, no lo veo, no lo veo el mío, pero... ¿Qué? 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 Lo que he visto de bien, pero lo que he visto, espérate...